¿Qué es la desnutrición y nutrición? Identificar y diagnosticar a un paciente que está malnutrido, conocer los tipos de desnutrición que pueden existir, las causas de una malnutrición hospitalaria y las vías e indicaciones de una nutrición artificial. ¿En qué circunstancias nos plantearíamos administrar una nutrición artificial para el paciente? ¿Cómo vamos a decidir la desnutrición? Bueno, pues lo que tenemos aquí es un balance energético y o proteico negativo que lleva al agotamiento de las reservas y por tanto a la utilización de elementos estructurales. Como estuvimos viendo en la última clase de la respuesta endocrino-metabólica, ese estado cacéctico que se iban consumiendo proteínas y otras estructuras, pues aquí va a pasar eso. Vamos a tener un desequilibrio entre la ingesta y el gasto y esto finalmente llevará a un agotamiento de esas reservas que tenemos. Aún podemos definir un poquito más lo que es la desnutrición. Hay muchas definiciones, pero realmente las que están más aceptadas son estas que estamos viendo aquí. ¿Qué es la pérdida de peso involuntaria superior al 10% con albúmina sérica inferior a 3,2 gramos por decilitro o un déficit en el aporte de energía o nutrientes incapaz de cubrir las necesidades del organismo y que asocia alteraciones anatómicas o funcionales? Más o menos estamos diciendo lo mismo. Estas definiciones no son definición por 100% que tiene que ser así, son combinaciones y lo que está pasando es esto. Tenemos una disminución de la albúmina sérica inferior a 3,2. Acordaros que es esa proteína que se pierde en estados cacécticos y que si le hacemos una analítica al paciente sale negativo y luego estas alteraciones anatómicas o funcionales. Y esto es realmente un estado, es un círculo. Tenemos un paciente con un estado de desnutrición, ese estado de desnutrición progresivamente va a llevar a un deterioro funcional del paciente y va a llevar a mayor riesgo de desarrollar enfermedades por ese problema inmunológico, por esa falta de reservas que tiene y estas enfermedades progresivamente también van a empeorar ese estado de desnutrición. ¿De acuerdo? Entonces una cosa va llevándola a otra. Parece que no, pero realmente la desnutrición en pacientes quirúrgicos es bastante frecuente. Aquí estamos viendo en esta tabla diferentes publicaciones a lo largo de muchos años midiendo el porcentaje de pacientes que tienen una desnutrición clínica en un servicio de cirugía, de traumatología, de un servicio quirúrgico, ¿no? Tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que oscila entre un 30, un 56%. Realmente es bastante frecuente encontrarse con un paciente desnutrido en cirugía. Sobre todo cuando estamos hablando de pacientes oncológicos con tumores o pacientes con infecciones graves. ¿Y cuáles serían las causas? Bueno, una de ellas va a ser la disminución de la ingesta. ¿Vale? ¿Qué cosas pueden producir una disminución de la ingesta? ¿Qué patologías? ¿Por qué un paciente va a ingerir menos? ¿Qué cosas pueden causar eso? Trastornos psicológicos, la anorexia nerviosa. Muy bien, eso sería uno. ¿Qué otras cosas? Estrés. ¿Por qué una persona a lo mejor no puede comer? Una alteración en el gusto, lo que se llama la disgueusia. ¿Qué más cosas? Problemas con la boca. ¿Qué otras cosas? Pensáis. Pensar en pacientes con trastornos neuromusculares. Entonces, todo esto son causas realmente de una disminución de la ingesta. Es un poco de sentido común. Los problemas respiratorios, que no los hemos mencionado, también son. Hay pacientes que se ahogan, que intentan comer y por el problema respiratorio que tienen no pueden respirar bien y al final comen menos. Y luego hay ciertas enfermedades que también pueden llevar a una desnutrición, como pueden ser la mala absorción. Esto es, que el paciente come, sí que ingiere los alimentos, pero por algún motivo el intestino no los absorbe adecuadamente para poder utilizarlos. Entonces, estos van a ser trastornos de la digestión, en la absorción o pérdidas, diarreas crónicas, etc. Y finalmente tenemos trastornos metabólicos, como puede ser lo que estuvimos viendo en la última clase, esa respuesta endocrinometabólica que lleva al agotamiento de las reservas. Si un paciente no ingiere lo suficiente, eso puede causar una desnutrición y alteraciones, enfermedades en distintos órganos, en el hígado, en el intestino, que lleven a trastornos metabólicos. Y toda esta falta, el ayuno, esta falta de ingesta o falta de absorción de los nutrientes, tiene una serie de consecuencias. Vamos a tener una disminución del agua corporal intracelular, en 24 horas vamos a tener un agotamiento de lo que es glicógeno, que son los almacenes de azúcar en el cuerpo, el compartimiento proteico también se va a ver afectado, y sobre todo será a expensas de las proteínas musculares, esqueléticas, como vimos en la última clase, cuando tenemos una falta de nutrientes, sobre todo lo que se va a degradar es la proteína esquelética. Y también, cuando ya se mantienen mucho tiempo, se puede ver afectado la proteína visceral, ¿no?, a nivel hepático. El compartimento graso también, a corto y largo plazo, disminuirá, y también vamos a tener una disminución en el compartimento mineral, y esto tendrá, pues, una repercusión sobre el metabolismo de los tejidos y los nutrientes. Y esto no es ninguna tontería, ¿vale?, los pacientes pueden tener secuelas muy graves por una falta de nutrición, una dieta insuficiente y una pérdida de peso. Y aquí lo tenemos desglosado. Una pérdida de peso rápida del 5 al 10% solo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un paciente que pesa 80 kilos ha perdido 8 o 10 kilos, no es tanto, ¿vale? Bueno, pues, estamos viendo que ya produce alteraciones funcionales en muchos órganos, ¿de acuerdo? Una pérdida de peso entre el 35 y el 40% se asocia con una mortalidad del 50%, ¿vale? Entonces, si ese paciente de 80 kilos baja a 50, tiene 50% de mortalidad, por el desarrollo de todas esas enfermedades luego que se pueden tener. La supervivencia, por lo mismo, con una pérdida de peso del 50% es muy difícil y ojo con el paciente anciano porque cualquier pérdida de peso en un paciente anciano tiene importancia clínica, ¿vale? Son pacientes más frágiles y con más tendencia a tener complicaciones. Entonces, vamos a ver ahora los compartimentos principales que tenemos en el cuerpo. Serían la masa grasa y la masa libre de grasa, ¿vale? La masa grasa, pues, es esto, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, la barriguita, la grasa, ¿vale? Lo que todo mundo se quiere quitar. Y luego tenemos la masa libre de grasa, que estamos viendo aquí, que realmente es el 75% de la masa corporal total, ¿vale? Y esto es el músculo, principalmente el músculo, el hueso y los órganos viscerales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, hemos quedado que la masa libre de grasa, ese músculo, hueso y órganos viscerales, es el 75% de la masa corporal total, es lo principal que tenemos en el cuerpo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando perdemos esta masa libre de grasa, vale? Entonces, aquí en esta gráfica tenemos esta representación, donde tenemos un paciente con salud al 100% del nitrógeno corporal y cuando llega al 70% del nitrógeno corporal, que es lo que mide, acordaros, las pérdidas urinarias de nitrógeno y todo eso, son lo que mide este compartimento, sobre todo muscular, pues cuando llegamos al 60% y al paciente tiene un riesgo de mortalidad realmente alta, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos una disminución de la masa muscular, esquelética y cariaca, disminución de las proteínas viscerales como la albúmina o la transferina, deterioro de la respuesta inmune que tiene el paciente, un retraso en la cicatrización de las heridas por la falta de depósito, fibroblastos, depósito de colágeno, etc. Un deterioro de la función de órganos como el intestino y el hígado y un fallo de ese paciente para poder adaptarse o reaccionar a cualquier enfermedad que puede tener. Y aquí lo tenemos de manera gráfica, ¿qué pasa con esa pérdida de masa magra y qué complicaciones puede desarrollar ese paciente, ¿no? Entonces, en el eje vertical estamos viendo el porcentaje de masa libre de grasa y en el eje horizontal estamos viendo el paso del tiempo, ¿vale? Entonces vemos que en niños con poquita pérdida, tenemos un retardo en crecimiento, la inmunidad celular se pierde relativamente pronto, los pacientes tienden a desarrollar neumonías por dos motivos, por esa falta de inmunidad celular y también por la incapaz, por la pérdida de músculo a nivel del tórax, la mayor probabilidad de desarrollar neumonías, ¿de acuerdo? Y progresivamente pues van a estar más débiles, no pueden andar, infecciones urinarias, no pueden ni siquiera sentarse, como no se pueden levantar empiezan a desarrollar úlceras en diferentes zonas del cuerpo y finalmente pues el paciente, si no lo solucionamos, fallece, ¿vale? Entonces esto sería un resumen de lo que son los efectos secundarios de la desnutrición y así con estas imágenes me podéis ir diciendo cuáles son. En la primera, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Neumonías, ¿vale? Problemas al mover el tórax y mayor riesgo de neumonías. A nivel intestinal, ¿qué vamos a tener? Trastornos de mala absorción, diarreas y problemas de este tipo, ¿de acuerdo? Este hombre aquí que está con la lengua afuera, ¿qué nos dice? Es que no os oigo, cansancio, fatiga, pérdida de ese músculo, vamos a tener mayor riesgo de infecciones, como estamos viendo, problemas cardíacos porque vamos a tener una pérdida de proteína cardíaca también y vamos a tener un mayor gasto cardíaco, ¿vale? El corazón tiene que trabajar más para compensar esta situación. Y finalmente también lleva a trastornos cognitivos, ¿vale? A depresión, tristeza, este tipo de problemas. Vamos a ver los tipos de malnutrición. Tenemos dos tipos principales que van a ser la calórica y la proteica, ¿vale? La calórica suele asociarse a una enfermedad crónica, tiene una evolución lenta a lo largo de meses y básicamente se asocia a una deprivación de energía, ¿vale? De cálores, como dicen. Y esto, pues, que va a llevar principalmente a, inicialmente, a una pérdida de grasa subcutánea y conforme va pasando el tiempo, también se perderá la masa muscular y en niños tendremos un retraso en crecimiento, ¿vale? Entonces, ahora veremos unas imágenes de cómo son diferentes los dos tipos de malnutrición. Y cuando hablamos de una desnutrición proteica, habitualmente se asocia a una enfermedad aguda. Ya no es una falta de ingesta de calorías y tal a lo largo de mucho tiempo, no. Es una enfermedad aguda que lleva a una pérdida de proteínas importantes, ¿no? O un consumo elevado de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene una evolución rápida a lo largo de días o semanas y, por lo tanto, sobre todo lo que se pierden, como dice su nombre, son las proteínas. Y las proteínas bistecas, ¿vale? Vamos a tener una alteración de la función inmune y una importante respuesta inflamatoria. Y luego pueden tener pacientes, como siempre en la medicina, no todos blancos y negros, pues tenemos un grupo de pacientes que tienen una mezcla de las dos condiciones. Y aquí estamos viendo la diferencia entre lo que sería una desnutrición proteica y una desnutrición calórica. ¿Cuál creéis que es la proteica y cuál creéis que es la calórica? Estas dos imágenes. La proteica es el cuasiocor, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Estamos viendo realmente que el paciente lo que está perdiendo es proteínas. Tiene las piernas, los brazos delgaditos, pero tiene una panceta, ¿vale? Es lo normal, tiene un poco de barriguita y tienen hinchazón, ¿vale? Y entonces les da, pues, estas características, ¿vale? De poquito pelo, cara de luna, la piel se ve, pues, un poco, se descama fácilmente, el abdomen distendido, ¿vale? Y los músculos delgaditos, pero la grasa está presente. Estamos hablando realmente de lo que es una desnutrición proteica. ¿Vale? Sin embargo, cuando hablamos de una desnutrición que es calórica, vamos a perder todos los compartimentos, ¿vale? Entonces vamos a tener un paciente realmente delgado, que es lo que estamos viendo aquí, con un aspecto envejecido, con poco músculo, poca grasa y con bajo peso, ¿vale? Y aquí estamos viendo las imágenes, ¿no? Este correspondería a un marasmo y este correspondería a un cuasiocor. Y cuando hablamos de una malnutrición hospitalaria, hay ciertos grupos de pacientes que están en riesgo, que esto va realmente vinculado a lo que son las causas, ¿no? De esa malnutrición. Entonces, la disminución de la ingesta puede ser, pues, por todos estos que hemos dicho, pobreza, catástrofes, pacientes, personas que están en el límite, ¿no? De la marginalidad, podemos tener alteraciones nerviosas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades sistémicas, la disfagia, que son problemas al tragar, pacientes con bajo nivel de conciencia o en coma, que no comen, y estenosis del tracto gastrointestinal, ¿no? Estrecheces del tracto gastrointestinal, que disminuyen la ingesta de alimento. Por otra parte, podemos tener un aumento de las necesidades, ¿vale? Por diferentes condiciones. Hay algunas condiciones que son fisiológicas, como puede ser el crecimiento en niños, las embarazadas, mujeres en periodo de lactancia. Todos estos son condiciones fisiológicas que tienen un aumento de necesidades, pero por otra parte, hay ciertas enfermedades que están muy asociadas a la malnutrición, que es la infección, la infección importante, porque esto nos va a llevar a un estado catabólico y a mayor consumo, y la neoplasia, el cáncer. Y finalmente, tenemos un tercer grupo de pacientes, que son esos pacientes que realmente tienen un problema de utilización de los nutrientes, ¿vale? Como pueden ser los alcohólicos, los diabéticos, personas con alteración en la digestión y la absorción, pacientes con vómitos, diarreas, tienen una ingesta adecuada, tienen unas necesidades normales, pero esa ingesta no la llegan a aprovechar. Para diagnosticar la malnutrición, tenemos varias técnicas. Algunas se utilizan de normal y otras solo se utilizan para investigación, para escribir artículos, para investigar sobre el tema, ¿no? Y aquí lo tenemos en esta tabla. Entonces, en la primera columna tenemos desglosadas las diferentes técnicas, en la segunda sería el tipo de valoración, entonces tenemos dos grupos, en la valoración anatómica y la valoración funcional, ¿vale? Entonces, luego aquí tenemos el método utilizado y si se utilizan clínicamente de forma normal y como veréis, realmente muchos de ellos no se utilizan habitualmente. El índice de masa corporal, ¿alguien sabe lo que es el índice de masa corporal? ¿O qué dos cosas se miden? La altura y el peso, ¿vale? Esto es una cosa que se utiliza de normal, es una técnica anatómica, lógicamente, ¿vale? Y lo único que necesitamos es una báscula y un tallímetro, ¿vale? Y luego la fórmula para calcular. La masa libre de grasa, acordaros, la masa libre de grasa, ¿qué es exactamente? ¿Qué era la masa libre de grasa? Músculo, hueso y órganos viscerales, ¿vale? Entonces, es anatómico o funcional. Anatómico, ¿de acuerdo? Y realmente no lo utilizamos sistemáticamente, así que hay algunas consultas y vas a una consulta exclusiva de endocrino, de nutrición, si te lo van a medir o si estás haciendo un trabajo de investigación, lo vas a medir. Pero en la práctica clínica diaria no lo medimos, ¿vale? Entonces, para medir esto, ahora veremos unas imágenes, hay unas básculas especiales que se llaman la impedanciometría o también se pueden hacer unas radiografías especiales como la desintometría para medir los huesos, ¿no? La masa grasa. Esto sería anatómico también, ¿no? ¿Y cómo vamos a medirlo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo medimos la masa grasa? Pues sería la barriguita, la zona de grasa aquí, en el brazo, ¿no? ¿Dónde hay grasa? ¿Cómo lo mediríamos? Realmente es bastante sencillo, se pueden hacer en la consulta también y son con unos calibradores, con unas pinzas que cogen el pliegue y miden el pliegue, exactamente el tamaño que tiene. La proteína muscular también la vamos a medir con el perímetro del brazo o la circunferencia muscular del brazo. Vienen a hacer lo mismo, es un metro lo que utilizamos, es anatómico. La masa celular es una medida anatómica y también con esa báscula especial que se llama la impedanciometría, vamos a poder medirla, pero es una cosa que no hacemos habitualmente. Y la masa ósea tampoco se mide de normal, habitualmente no hay necesidad de medir la masa ósea, salvo que sea un paciente que tengamos, que sospechemos, que tiene pérdida de hueso por algún motivo, ¿vale? Y esto sería, pues, con ultrasonidos o con rayos X, con unas técnicas específicas. Todas estas serían las anatómicas y luego tenemos las dos funcionales, que es la función inmunológica y la global. La función inmunológica, acordaros, un paciente desnutrido tiene menos respuesta inmune, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer, primero es hacer una analítica y ver, pues, cómo tiene la serie blanca. Eso es bastante sencillo. Y luego, otra forma sencilla de medirla son con las pruebas de sensibilidad retardadas, que básicamente son las pruebas de alergia. Ponerle los puntitos y ver si el paciente desarrolla o no esta respuesta inmune. Y finalmente, tenemos la valoración global, que también es una valoración funcional, que es bastante sencilla, se utiliza de normal y es una entrevista que se le hace al paciente, ¿vale? Una entrevista, una historia clínica, vemos cómo funciona. Y cómo se encuentra. Entonces, esto sería la báscula de impedanciometría, ¿vale? Fijaros, como una báscula normal, pero luego tenemos unas asas que se sacan hacia afuera y se mide, mide a través del cuerpo, pues, ciertos factores que nos van a decir qué proteína tiene el paciente en el cuerpo, ¿vale? Bueno, qué masa muscular tiene el paciente. Estos serán los calibradores, ¿vale? Podemos, lo que ya hemos comentado, las pinzas para medir la masa grasa o el metro para medir el perímetro del brazo, ¿vale? Y tener en cuenta que una desnutrición grave sería un índice de masa corporal menor de 16 y una circunferencia de pliegues menor del percentísimo. Entonces, en cuanto a las pruebas funcionales, tenemos los criterios bioquímicos que serían, pues, esas pérdidas de proteínas como puede ser la albúmina, la transferina, la prealbúmina, la proteína ligada al retinol, todos estos son criterios que vamos a sacar en una analítica, ¿vale? Y podemos medir cómo son. Tampoco hace falta que sepáis las cifras exactamente, pero sí saber cuáles son las que se miden y que disminuyen progresivamente conforme aumenta la severidad de la malnutrición. Y estos serían los criterios inmunológicos que son las pruebas de hipersensibilidad cutánea retagada que son las típicas pruebas de alergia. La valoración subjetiva global es lo que os he comentado antes, también es un análisis funcional, ¿vale? Es simplemente una encuesta como estamos viendo aquí que le hacemos al paciente sobre la forma de alimentar, qué actividad tiene, enfermedades. Esto sería un criterio analítico que es la albúmina y la prealbúmina y luego, bueno, pues todas las actividades lo tenéis en los apuntes, en la historia clínica y la exploración física. Entonces, esto se puntúa y nos da una valoración subjetiva global del estado de desnutrición del paciente. Otra forma de denapticar la desnutrición que es bastante sencilla, parece complicado pero no lo es, es muy sencillo, sí que lo utilizamos de normal en las consultas de cirugía y se llama la escala muscula. Es una escala internacional que solo se basa en tres cosas y son tres cosas que conforme está entrando el paciente a la consulta lo estamos viendo ya. Así no hay ni que hablar con el paciente. Primero, vamos a ver la puntuación para el índice de masa corporal. También vamos a ver puntuación para la pérdida de peso y puntuación para el efecto de la enfermedad. Son tres cosas, parece complicado pero no lo es. Vemos el índice de masa corporal, se puntúa de 0 a 2, básicamente un paciente que tiene un índice de masa corporal normal va a tener un 0 y si tiene de 18,5 a 20 un 1 o menos de 18,5 un 2. Ya está. Conforme vemos el paciente entrar sabemos si tiene estos puntos o no los tiene. Vamos a preguntarle si tiene una pérdida de peso no planificada en los últimos 3 o 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene menos de 5 sería un 0 de 5 a 10 un 1 y más de 10 un 2. Y finalmente el paso 3 sería si el paciente está enfermo de gravedad y no ha comido o existe la posibilidad de que no coma durante un periodo mayor de 5 días. Si entra un paciente con un peso normal en nuestra consulta y come normal sabemos que tiene un MUST de 0. Si entra un paciente extremadamente delgado que nos dice que tiene un tumor y que ha perdido peso sabemos que tiene un MUST de 2. ¿Vale? Es así de fácil. Parece complicado pero no lo es. Y aquí vemos esta puntuación aquí abajo donde un 0 sería un riesgo bajo de malnutrición un 1 un riesgo medio y un 2 un riesgo alto. Y esto lo utilizamos para indicar la necesidad de administrarle al paciente una nutrición artificial de algún tipo antes de la intervención quirúrgica. Entonces, este es el protocolo. No hace falta nos asustéis, no hace falta memorizarlos para que veáis cómo se hace ¿Vale? De nutrición que tenemos nosotros en las consultas ¿Vale? Todo lo que hacemos la antropometría las exploraciones complementarias indicaciones de nutrición preoperatoria basadas en el MUST ¿Vale? Que lo tenemos todo aquí y la valoración subjetiva global. Entonces, esto es lo que hacemos con un paciente cuando llega a la consulta y tenemos que operarlo de un tumor de colon de un tumor de páncreas de una neoplasia de mama de una hernia o de lo que sea. Pasamos entonces a la nutrición artificial que se va a definir como una administración de nutrientes y de otras sustancias terapéuticas coayuvantes necesarias por vía oral o directamente el estómago o por vía intravenosa. Con el propósito de mejorar o mantener el estado nutricional de un paciente. Entonces, cualquier nutrición que le administremos a un paciente sea por boca sea por el tracto digestivo o sea por vena que no sea una comida normal sería una nutrición artificial. ¿Vale? ¿Cómo vamos a decidir exactamente qué es lo que le vamos a administrar al paciente? Bueno, ya hemos visto valoraciones que hay que hacer y cómo hacemos esas escalas, ¿no? Si tiene unas escalas normales no vamos a administrar ninguna nutrición artificial. ¿Vale? Pero si nos da un riesgo esas escalas nos dicen que hay un riesgo de que el paciente pueda desarrollar algún tipo de malnutrición durante o después de la cirugía vamos a plantearlo, ¿no? Entonces, tenemos esta pirámide de tratamiento que en la base sería lo que llevan la inmensa mayoría de los pacientes que es una alimentación tradicional. No van a llevar nada. Luego tenemos un grupo de pacientes que están con un riesgo leve o moderado que van a llevar alimentación básica adaptada, ¿vale? Entonces, vamos a darle una dieta hiperproteica, a lo mejor le damos unos batidos con más calorías, más proteínas, ¿vale? Vamos a hacer algo pero no va a ser una nutrición, una fórmula de nutrición artificial. Luego tenemos otro grupo de pacientes que son los que van a llevar una nutrición enteral y entonces estos sí que son pacientes que ahora veremos cómo se hace, van a llevar al tracto digestivo una nutrición, una fórmula de nutrición artificial. Y finalmente el grupo más pequeño serían los que van a llevar una nutrición parenteral que es una nutrición artificial por DENA. Y aquí tenemos pues las dos nutriciones artificiales importantes que es la nutrición enteral que se puede administrar por vía oral o por sondas o una nutrición parenteral que siempre será por DENA. Entonces, la nutrición artificial se define como el aporte directo de nutrientes al tubo digestivo distalmente a la cavidad oral a través de una sonda y es el método de soporte nutricional más utilizado después de los suplementos orales en los centros hospitalarios. Entonces, los suplementos orales ¿qué son? Son los tetrabrips de 200 mililitros unos batidos que hay de diferentes sabores fresa, chocolate, cappuccino, vainilla, lo que quiera el paciente y llevan algo más de proteínas y calorías. Pues todo lo que no sea eso ya va a ser una nutrición enteral. Indicaciones bueno, pues va a ser cualquier paciente que tenga ese riesgo de malnutrición parecen largas pero es todo lo que hemos comentado anteriormente. Pacientes que no pueden comer, pacientes que tienen ese riesgo de tener esa malnutrición y esta diapositiva la voy a pasar rápido porque ya lo hemos comentado anteriormente. Lo que sí que es posible es importante que sepáis son las contraindicaciones a la nutrición enteral. Vamos a administrar una serie de nutrientes al tracto gastrointestinal y hay ciertas enfermedades que no podemos hacer esto. Estas enfermedades van a ser fístulas entéricas de elevado de reto. ¿Alguien sabe lo que es una fístula entérica? Una fístula entérica es una perforación o un agujero en el estómago o en el intestino o el colon. ¿Vale? Donde se sale el contenido intestinal o bien a la cavidad abdominal o habitualmente a la piel. Y tienen como un drenaje de contenido intestinal en la piel. Si nosotros administramos nutrición enteral, administramos más por boca, pues va a salir más todavía y no se cerrará. ¿Vale? Y por eso no se puede administrar. Vómitos persistentes o diarrea grave es lógico, no vamos a administrarle una nutrición enteral. Sangrados del intestino, el hilioparalítico que es una parálisis del intestino delgado o del colon habitualmente secundario a alguna otra enfermedad, pues si vamos llenando el intestino y el intestino no se mueve, finalmente el paciente acabará vomitando. Las perforaciones gastrointestinales por el mismo motivo que las pístulas entéricas. Si tiene un agujero en el intestino, pues todo esto que estamos administrando se cerrará a la cavidad abdominal y empeorará su condición. Inflamaciones, enfermedades inflamatorias, la peritonitis que es secundaria a una perforación gastrointestinal, la isquemia intestinal que es una falta de irrigación del intestino o cuestiones de tipo legales relacionadas con el pronóstico de la enfermedad. Esto significa y es un tema peliagudo de cuando si tenemos un paciente que está en un coma profundo, qué tal, cuándo administramos o cuánto tiempo administramos todo lo que le estamos dando artificialmente al paciente, no solo la nutrición pero toda la medicación y todo lo que necesita. Entonces, eso ya es un tema aparte. Entonces, básicamente, para resumir todo eso, la nutrición enteral puede aplicarse en pacientes que tienen una función gastrointestinal conservada, motora y secretora o incluso en un intestino parcialmente funcionante para poder administrar nutrientes al intestino, ese intestino tiene que funcionar bien. Y las ventajas es que es una técnica bastante sencilla, más fisiológica, mantiene la integridad intestinal, entonces, el efecto, a ver, en el intestino existe la barrera gastrointestinal que es una barrera que hay que impide que las bacterias pasen al torrente sanguíneo, ¿vale? Si nosotros tenemos un paciente que no está comiendo, ese paciente, esa barrera se rompe y tiene más probabilidad de tener infecciones más adelante, ¿vale? Entonces, si mantenemos esa nutrición al intestino, pues tenemos menos posibilidad de tener infecciones y menor estancia hospitalaria y es más barato también. y las desventajas son que el aporte inicial de nutrientes es bajo, se debe progresar este aporte según va tolerando el paciente la nutrición, a veces puede ser irregular, le puede sentar mal, etc., entonces, tenemos que parar, volver a intentarlo, puede producir diarreas, puede producir hinchazón o también hay riesgos de aspiración que es que el paciente, pues, el alimento suba hacia arriba y lo aspire al pulmón. Entonces, en este dibujo estamos viendo las vías de acceso, cómo administraríamos esta nutrición entera, ¿vale? Y tenemos lo que es la sonda nasogástrica que estamos viendo aquí, que es una sonda que se mete por la nariz y baja directamente al estómago, luego tenemos la sonda de gastrostomía que sería a través del abdomen una sonda que se introduce dentro del estómago, la sonda de yeyunostomía que es una sonda que también se introduce a través del abdomen al intestino delgado y también tenemos la sonda nasoyeyunal que es lo mismo que la nasogástrica que pasa más lejos hasta el yeyuno. Entonces, las sondas nasoenterales son las más fáciles de colocar, no es una intervención quirúrgica, es un procedimiento sencillo y se pueden utilizar cuando pensamos que la nutrición entera que tenemos que aportar va a ser durante un periodo relativamente corto, ¿vale? Menos de seis semanas. ¿Por qué? Porque el paciente va a llevar una sonda por la nariz y eso no se puede llevar eternamente, ¿vale? De forma indefinida. Y las sondas de enterostomías las plantearíamos en pacientes que van a necesitar ese aporte de nutrición enteral más de seis semanas de forma temporal o incluso permanente. Es un procedimiento quirúrgico o a veces se puede hacer durante la misma cirugía. Si estamos operando un paciente con un cáncer de esófago y estómago y le vamos a quitar el esófago y le vamos a quitar el estómago pues ya sabemos que tenemos que hacer algo para nutrir el paciente después. Entonces aquí vemos estas sonditas cómo son exactamente son unas sondas que son muy muy finitas y se colocan a través de la nariz al estómago. ¿Vale? Y esto sería lo que es la P ¿vale? La de gastrostomía o yeyunostomía que se coloca a través justo de la pared abdominal directamente en el estómago. Y ya finalmente vamos a pasar a lo que es la nutrición parenteral que es el aporte de nutrientes al organismo por vía venosa. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a administrar una nutrición parenteral? Es la más cara es la más difícil de administrar es la que está asociada a más complicaciones por lo tanto tiene unas indicaciones muy limitadas y básicamente va a ser cuando no podemos administrar una nutrición parenteral ¿vale? Siempre es preferible apurar al máximo la vía parenteral Entonces todo eso que tenemos aquí en esta diapositiva se resume con eso Cuando no podemos utilizar una vía parenteral entonces utilizaríamos la nutrición parenteral Es el último recurso que tenemos Y también hay dos vías de acceso una sería la parenteral periférica que es bastante sencilla cogemos una de las venas habitualmente del antebrazo ponemos una vía típica por donde se administran los fluidos y es una nutrición no del todo completa ¿vale? ¿Por qué? Porque la vamos a administrar por vía periférica se pueden quemar las venas inflamar las venas entonces no puede llevar un concentrado muy alto de nutrientes ¿vale? Y por lo tanto va a ser una medida relativamente corta el paciente suele poder llevarlo hasta dos semanas hasta que la vena se inflama ¿vale? Y hay que quitárselo y luego en segundo lugar tenemos la nutrición parenteral total que son unas bolsas de dos litros de nutrición que se administran a lo largo de 24 horas llevan una fórmula completa todas las necesidades de pacientes están en esa bolsa y se colocan a través de unas vías centrales que puede ser la subclavia la yugular ¿vale? una de las venas centrales es más difícil de colocar pero se puede utilizar durante más tiempo para administrar esta nutrición parenteral hay que hacer un cálculo de los requerimientos calóricos proteicos electrolíticos de fluidos y se hace una fórmula específica para cada paciente en función de sus necesidades aquí estamos viendo las vías de acceso una sería la nutrición parenteral periférica a través de esta vena periférica y la nutrición parenteral central a través de una de las vías importantes y este es un algoritmo ya para finalizar donde nos va a ayudar a describir qué tipo de nutrición va a necesitar el paciente vamos a verlo poquito a poco le hacemos una valoración nutricional al paciente y tomamos la decisión de iniciar un soporte nutricional decidimos si tiene un tubo digestivo funcionante o no que sí que tiene un tubo digestivo funcionante la administramos una nutrición internal si la función gastrointestinal calculamos que va a ser normal pues ciertos nutrientes y si va a ser anormal vamos a necesitar una fórmula que vaya a tolerar mejor y que sea más adecuada si esta nutrición llega a ser inadecuada y no aporta todo lo que necesita un paciente tendríamos que pasar al suplemento con nutrición parenteral y siempre vamos a intentar progresivamente quitar esta nutrición internal y pasar a una dieta normal ese es el objetivo pasamos arriba otra vez y vemos que el paciente tiene un tubo digestivo funcionante que no tiene un tubo perdón que no tiene un tubo digestivo funcionante pasamos a lo que es una nutrición parenteral por vena si es a largo plazo será una nutrición parenteral central y si es a corto plazo periférica cuando recupera la función gastrointestinal el momento que lo recupera pasaremos a esta parte izquierda que ya hemos visto si no la llega a recuperar pues tenemos un problema muy importante entonces estos son pacientes crónicos que tienen muchas muchas complicaciones habitualmente son pacientes con intestino corto que han operado muchísimas veces es un porcentaje muy pequeño de pacientes y ya está 3 3 2 3 2 3 3 4